¿Por qué caminar si podemos bailar? Hoy en la fiesta swing nos divertiremos practicando un paso básico y luego haremos una sencilla variación del mismo. Nuestro jazz step de hoy es push y crossover. Comencemos. El paso básico es 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora haremos esta variación. Comenzamos con nuestra pierna izquierda. Push, push, push. Damos un paso. Vamos a girar hacia la izquierda dejando que nuestra pierna izquierda se doble y se estire. Y estamos listos para comenzar con nuestra pierna derecha. Si lo contamos quedaría así. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, básico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Variación, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, básico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Variación, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Variación, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Variación, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.